El cielo resplandece siempre arriba, siempre arriba... No, espérate. Se me confundió la letra. Vale, caca. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z. Cácaro del día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos. En el episodio anterior, en el capítulo anterior, vencimos a... a Raditz. No, espérate. No. Ando perdido. No, en el capítulo anterior lo que pasó es que Gohan está entrenando, sí. Gohan está entrenando, fuimos... ¡Ah, mira, Pilav! ¡Mira quién está ahí! Misiones secundarias y más misiones secundarias que me encuentro... De hecho, Pilav no es una misión secundaria, nada más está aquí parado. Porque sí, ¿no? Están los tres caras de babosos parados en el mismo lugar. Perfecto. Ahí no está, por allá aparece el señor Tortuga. También está aquí nada más tirando barra. Feliz y contento. Y nada que ver con lo que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a revisar al pobrecito del niño Gohan que está perdido por ahí en algún lugar. Sigue entrenando probablemente... Bueno, no tanto así como que entrenando, pero sigue desarrollando su fuerza. ¿Y de qué lo necesitamos? Lo necesitamos para... Para, 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 para... Vencer a Vegeta y a Nappa. ¿Qué es esto? ¿Por qué me aparece como una cara de un dragón aquí? ¿Lo ven? Ah, es el dinosaurio, Nel. Nel. Bueno, como les decía, vamos a ir a ver a Gohan a ver qué tal va con su entrenamiento. Y como siempre se los digo, su like es importante para que sigamos subiendo la serie aquí en YouTube. Los likes en los últimos dos videos han bajado porque se me ha olvidado recordarles al principio del video que dejen su like. Pero hoy no se me olvida, hoy no se me olvida. Déjenle su like al video si de verdad les gusta este video. Si quieren que lo sigamos subiendo aquí en YouTube, déjenle like. Está gratis, gente. Está gratis. Está gratis y sobre todo compartan los videos con sus amigos en su Facebook, en su Twitter, en donde ustedes quieran. Pásenselo a sus compas y todo chido, ¿no? Ahí está Gohan. Preparado. Recompensas de la historia, experiencia. Creo que vamos a comenzar un nuevo episodio, ¿eh? Creo que va a comenzar un nuevo capítulo de aquí del juego. Me parece. ¡Vamos a comenzar un nuevo capítulo de aquí del juego. Me parece. ¡Vamos a comenzar un nuevo capítulo de aquí del juego. Y ya llegamos al planeta de Kaiô-sama, perde. ¿Coco hay Kaiô-sama? ¿Una vaca sin patas? ¿Sabes qué es una vaca sin patas? ¿Una albóndiga gigante? No sé, no sé, no me suena, no me suena. Si alguien se sabe cómo dijo ese chiste en español latino, estaría súper, ¿eh? Si alguno de ustedes saben cómo va ese chiste en español latino, estaría excelente. No digo nada. Digo, yo me acuerdo a ver sus chistes en español latino y estaban más graciosos que esto. Bien tontos eso siempre. ¡Gracias me ha aquí dentro de Kaiô-sama! ¿Cuál vaca sin... Una vaca sin patas es una albóndiga gigante? No ¿Cuál es la fruta más divertida? Parece que mi teléfono está fónico Pues estos dos ya los contó él Pues tiene que ser el de en medio Porque los otros dos ya los contó También no es como que Kayosama no se iba a reír de cualquier cosa, ¿no? Lo curioso es que después de ahí jamás volvió a reír El pobrecito de Kayosama Conocer a Goku le borró su sonrisa para siempre No, jamás volvió a contar un solo chiste Bueno, sí Cuando va a entrenar a Tenshinhan y a Yamcha También los... Les pone la misma prueba, ¿no? Sí es cierto Sí es cierto Ahora tenemos la comunidad de entrenamiento Esto es muy bueno De hecho creo que me convendría poner aquí Está Kayosama ¿Quién más? ¿Quién más? El maestro Roshi me convendría ponerlo aquí Pero el maestro Roshi creo que él está en la comunidad de adúlteros Sí, de hecho Así que no Así que no se puede Ah, qué mala onda Te ha Gemma que ella ¿Quién más? Te ha regreso Usted con el maestro ¿Quién más? No se diga la verdad, ¿no? No se diga la verdad. ¿Dónde está el poder del momento? Te ve lo que tienes que ver. ¿Dónde está el poder? ¡Ya, sí! ¡Guau! ¿Dónde está el poder? ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ya, lo que está el poder! La Genkidama Voy a aprender la Genkidama No puede ser, estoy tan emocionado Por fin Goku llega al planeta de Kaiosama Y comienza su entrenamiento Mientras tanto Gohan se ha hecho más fuerte Gracias a las adversidades sufridas por el méndigo de Piccolo Ahí está Gohan, nos regresamos con Gohan otra vez Que ya se ve Ya veanle los brazos Y ya se le ve entrenado al niño ¿A qué niño tiene esos músculos? A ver Máquina didáctica, verde y cruel Sí, justamente es lo que yo pienso de Piccolo Es una máquina verde Cruel Dinosaurios, ahora sí Ahora sí puedo cazar dinosaurios Válgame Por fin el pobrecito de Gohan va a comer como un rey Habilidades de supervivencia Derrotar dinosaurio errante Y consigue su carne Ok, ese de ahí me parece bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Míralo Ah, caray ¿Qué, Pex? Gohan no vuela No, no Claro, Gohan no vuela Oye, ya deja de estarme dando Creo que parece que conviene más lanzarle ráfagas Por montones que lanzarle de las otras Ya parece que conseguí carne Me quedé bugueado en el dinosaurio Excelente, así lo planeé yo Desde un principio así lo tenía planeado ¿Ah? Hum Ringo 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 ¿Qué, Pex? ¿Qué, Pex? ¿Qué, Pex? Y lo va a aventar por el risco Pobrecito Son Gohan por fin había comenzado su entrenamiento Con Picoro Para aprender a volar primero tenía que dominar el uso de su ki Bajo la dura tutela de Picoro Son Gohan aprendió poco a poco A controlar su ki Y ya vuela Y aquí va a empezar lo rudo Aquí va a empezar lo verdaderamente rudo Ahora puedes volar con Son Gohan Ah si Y Gohan vuela como Superman con las manitas hacia adelante Mira Gohan vuela cual Superman Con los puños hacia adelante Como debe ser Perfecto Si sigue así acabaré muerto Dice el pobre Gohan Voy a meter mi colita aquí Para ver si encuentro un pescado Nah Eso lo dejamos para después Mejor eso lo dejaremos para después Ahorita por lo pronto tenemos que ir Hacia donde está el señor Picoro Pero también tenemos unos enemigos aquí Con los que por cierto ya puedo pelear Antes no podía Voy a calar el poder de Gohan ¿No? Él no ha peleado Así que no sabemos de lo que es capaz realmente Oh si me dio Oh si me dio ¿Qué técnicas tienes tú? ¡Masenko! Oh si Tiene el masenko La técnica original de Gohan Bueno De hecho creo que el masenko es de Picoro ¿No? Y él se lo enseñó a Gohan No Se supone que el masenko es una técnica Técnica original de Gohan No Ah caray ya me entró la duda Ah caray ya me entró la duda Llegaron a atacarme Perfecto Justo a ti te estaba buscando Nada más Que es nivel No está tan chido Pero bueno Con un masenko Nada que un masenko no arregle Nada que un buen masenko No arregle Ya muere Esquivó Se regresó Pobre son Vengos de regreso No Pues no Así no se puede Aquí está Oranai Baba ¿Qué pasa si voy? Ah tengo que salvar a Oranai Baba La están atacando Yo la ayudo viejita Tranquila No sé quien sea Pero yo la ayudo Amo Está bien señora Estos robots no me dejan en paz niño Ayúdame Beep Bop El sonido clásico de cualquier robot Necesito salvar a Oranai Baba De los robots estos Que parecen ser de la patrulla roja Digo no lo sé Pero para mí El único que hace robots Es la patrulla roja Así que tienen que ser de él Además tienen una calavera No sé Me da un poco de miedo Pero tengo que ayudar a esa señora Ok Allá voy Pelea contra robots Que sean de buen nivel por favor Nivel 3 Tampoco son la gran cosa ¿Qué hizo ese compa de allá? No tengo Qué buenas esquivadas Gohan no manches Eres tremendo Remate Y se murieron todos Los cabeza de calaca Extraterrestre Uf No puedo creer que los haya eliminado Bien hecho muchachito Me ha salvado Señora Es peligroso andar por aquí sola Hay todo tipo de amenazas Al acecho Lo sé perfectamente Cállate Cállate chamaco Pero aquí hay algo Que necesito Imperiosamente Mi idea era Haber Mandado a mis ayudantes Ay pero claro Se quejan de que les duele La tripa Y la cabeza Y no sé qué tanto No sé por qué No los he despedido todavía Por eso He venido aquí sola ¿Qué es lo que quiere encontrar? ¿Qué cotilla eres? No sé que sea cotilla Señor Hábleme en español Latinoamericano Por favor La divina Auranai Baba Le mostró a Gohan Una piedra preciosa Una piedra preciosa No es una piedra cualquiera Posee el poder De deformar la bola de cristal De reforzar la bola de cristal Porque leo deformar Que uso para mis predicciones Ah Así que es adivina Así es Soy la viejita Baba Tu padre y yo Nos conocemos desde hace mucho ¿Qué? ¿Mi padre? ¿Conoce a mi padre? Sí Lo conozco desde que era chiquito Vaya Qué sorpresa No te voy a contar nada más Sobre nuestra relación Si quieres saber algo Pregúntale a él Cuando regrese Volviendo al tema De mi bola de cristal Quiero usar el poder de la piedra Para ver el futuro de la tierra Últimamente no consigo ver nada Cuando intento Predecir el futuro del planeta Me preocupa no estar viendo Una futura catástrofe Por eso Quería usar la piedra Para aumentar el poder De mi bola de cristal Ya lo tengo Probaré el nuevo poder De la bola Intentando adivinar el futuro Te debo por salvarme Te lo debo por salvarme Gracias Pero en realidad Tengo un poco de prisa Ah No tardo nada Ya que tú Yo que tú aceptaría mi propuesta Mis adivinaciones Suelen costar una fortuna Te hablo de unos 10 millones de cenis Por predicción Por esta vez No te cobraré Vaya Así que iba En serio Cuesta una pastota Señora No manche Qué carera es Está bien Adivíneme Buen chico Vamos a empezar Jojoy 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 Poy Hija Vaya Vaya ¿Qué ves señora? No me asustes señora ¿Qué es lo que está viendo? Por favor señora Ya no sea mala Tu futuro sin duda Estará lleno de dificultades Y obstáculos ¿Dificultades? Sí niño Cállate Tu vida será una lucha constante Sinceramente Nunca había visto Una vida tan difícil Oh chale Aunque veo Una tenue Pero importante Luz al final del túnel Así que no es No todo está perdido Ah bueno Gracias por la predicción señora Será mejor que me vaya Todo aguitado El Gohan se fue Todo aguitadito Mis predicciones Se cumplen al 100% Así que si digo Que hay luz Es porque hay luz A ver qué pasará Con la tierra Jojoy Jojoy Poija Parece que llegarán Dos orbes De algún tipo Después solo veo Oscuridad ¿Qué narices Le pasa a esta cosa? Acabo de aumentar Su poder Supongo que eso Quiere decir Que va a suceder Algo increíble Oscuridad El futuro de ese chico También está totalmente Oscuro Pero había una luz Visible Quizás el futuro Del chico Y el del planeta Estén estrechamente Relacionados Bueno Está claro Que están relacionados Al fin y al cabo Es el hijo de Goku Sea cual sea La tragedia Que asolará Al planeta Estamos en buenas manos Espero grandes cosas De ti Gohan Ay que bonita historia Me gustó Me gustó El encuentro De Uranaibaba Con Gohan O sea Son cosas Extraoficiales Cosas totalmente Extraoficiales Pero me gustan Así que voy a tener Que lidiar Con un montón De problemas ¿No? Ay Ay Que mal plan Yo no quería Pero bueno Ya que Tenemos que volver Con Picoro Daimahu Daimahu Chetos Chetos Soy nivel 5 ¿No? Se supone Picoro debe ser Como nivel 6 Sí Por supuesto Que es nivel 6 Te esperé Hasta que te descubrieras Picoro No manches ¿Qué? Ah Otra vez Ándele Picoro Te me estás descuidando Mucho Picoro No, no, no No estás verde Picoro Jamás lo había dicho Tan literal Jamás lo había dicho Tan literal Picoro Estás bien verde Así Así Picoro Toma La acabé No manches Qué buena paliza Le metí Rango S Por supuesto Después de la paliza Que le metió ¿Tú crees que no? Es patrón Que le metió No Si te dene Y Si te dene Tampoco La próxima Tu Y si lo haces, el siguiente es tu hijo. Pero... Mi papá dijo... ...que nacen en la vida, no es como un hombre muy malo. Yo también... Mi papá y mi papá... ... estaban preocupados. Silencio total Bien enojado Porque su Su fama de malo está terminando Totalmente Si quiero usar a Goku por favor Bien 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 Va bien el entrenamiento Muy bien Que buena puntería ¡Oh! ¡Ah! 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 La música original de Dragon Ball Z Está muy épico La hora del recreo Mira tiene recreo Menos quejarse y más luchar Ok Ok El niño aprendió a cachetadas Tristemente Es lo que te dijo ¡Ah! 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 Ahora que me pongo a pensar lo mejor en mi mente Gohan se ha muerto alguna vez ¿Alguna vez se ha muerto Gohan? Estoy tratando de recordar pero creo que Gohan jamás ha muerto eh Oye que buena racha Bueno se murió una vez en la resurrección de Freezer ¿no? De hecho se murieron todos y Will regresó el tiempo para que nadie se muriera Pero no sé como que esa no cuenta A buscar algo de comer Un dinosaurio fresquecito y calientito ¿no? Va Va El Picoro se está enojando ¿Por qué? ¿Por qué se está enojando? Se preguntarán ustedes Yo lo sé De hecho ustedes también lo saben No se hagan que ustedes también saben por qué Picoro se enoja Se enoja porque se está haciendo bueno Se está haciendo bueno Se está encariñando con Gohan y eso no le agrada Ya se enojó el dinosaurio Vamos a conseguir algo de comer Comer, 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 comer No dinosaurio no Estoy arriba Y tú estás abajo Así que no puedes Estás arriba y yo estoy abajo Así que no puedes Y hay unos robotsitos allá que me voy a reventar para seguir entrenando a Gohan Ahí viene Perfecto ¿Es uno nada más? Son dos de hecho Son dos de hecho Ay, pero es nivel 3 este Qué bueno Estos me van a poder ayudar para que Gohan suba a nivel 6 Uh, te esquivé todo Esquivé absolutamente todo Remate Listo Y Gohan sube de nivel No Ah, sí subió de nivel Excelente Qué bueno Ahora aquí hay manzanas Creo Las manzanas están acá Las muy buenas manzanas El señor dinosaurio está allá arriba Pero no es el de Gohan No es otro señor dinosaurio Que no es el de Gohan Vamos a buscar qué tenemos por aquí en el mundo libre A Gohan nos conviene entrenarlo Porque él va a ser el héroe Digo, en Dragon Ball Z Gohan es el héroe Por donde le mires Si no fuera por Gohan nadie la contaba A Raditz Gohan le mete un cabezazo Y hace que lo puedan vencer Cuando llega Vegeta Se transforma en Chango Igual Les logra dar el tiempo suficiente Como para que Logra debilitar Lo suficiente a Vegeta Como para que lo puedan vencer Cuando llegan a Namekusei Jin También se enoja Y le llega a meter un tremendo fregador Una tremenda paliza a Freezer Justo cuando está a punto de matar a Picoro Ahí va otra Ahí va otra Justo cuando está a punto de matar a Picoro Gohan le mete Si es a Picoro No me acuerdo a quién está a punto de matar Pero Gohan se enoja Y sale Todo bien poderoso Y le parte la cara a Freezer Pero claro Después Freezer se enoja también Y le vuelve a partir la cara a una Pero oye Por algo se empieza Por algo se empieza ¿No? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquilo, tranquilo El de los rayos El de los rayos El de los rayos Y cuando es la saga de Cell Pues no se diga Gohan es el que lo vence Y con Majin Buu Pues Uff Cuando es Majin Buu El potencial desatado de Gohan Es el que hace de las suyas Así que Gohan es Gohan Me acabo de encontrar Algo extraño A ver si destruyo Esa piedra Oh Plata O sea Si le doy a esa piedra ¿Le extraigo minerales? ¿O qué onda? Oh Necesito nivel 10 Para poder destruir Esta piedra Válgame Qué buena onda Ahora mismo Yo me dirijo Hacia acá Porque Este es un pueblo Una aldea O algo por el estilo Mira y aquí hay objetos Que me puedo encontrar Dental Delantal de seda Ese Supongo que se lo voy a regalar A Pico Esta es una tienda Tráeme ingredientes Y te prepararé algo Preparar un plato Ay ¿Por qué no va con su mamá? No pues no puede ir con su mamá Porque lo tienen secuestrado Lo tienen secuestrado Y pues ahorita no se puede No tengo arroz Así que no puedo hacer eso Pero carne si puedo Un platillo de nivel 1 Me gustaría poder hacer Un platillo de 3 estrellas Pero solamente puedo hacer De este Así que Súper completado Tengo un platillo Bien preparado Gracias a la carne De dinosaurio que conseguí Tengo pescado Pero no el suficiente Y me faltan bastantes materiales Huevos, zanahoria Todos estos materiales Los tengo Pero no me alcanza Para hacer más ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato gozaimasu! Ya hice de comer Acabo de hacer de comer Perfecto Ahora nuestra siguiente misión A lo que nos dicen Es que tengo que ir A la casa de Goku En el mapa del mundo O sea Tengo que llevar a Gohan Con Milk Y probablemente Cuando haga eso Le van a gritar Hasta de lo que se va A morir al pobrecito Así que eso Lo veremos En el capítulo siguiente Porque por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Como siempre se los digo Su like es importante Para que sigamos subiendo La serie aquí En YouTube Dejen su like Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Matando un tiranosaurio Bueno no matándolo Nada más lo voy a dormir Nada más lo voy a dormir Y le voy a sacar un riñón Y ya con eso Voy a dormir Le voy a sacar un riñón Ahí está Carnita de dinosaurio Excelente Y nos vemos la próxima Chao Vuelale Gohan Vuelale Vuelale Me sigue entrenando A ver si podemos subir Más de nivel A ver hasta dónde Te llegamos del nivel Excelente Ese Gohan nivel 6 Ya es la onda Ya está igual de fuerte Que Piccolo Oye no mate Que pasión Gohan Que pasión Mi Gohan Tan fuerte Quien te viera Quien te viera Tan fuerte Quien te viera Gracias.